¡Suscríbete al canal! En primer plano, ¡Hola Sabrina! ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Está súper entusiasmada, está choreada porque ha estado maquillada toda la tarde ¿Y cómo está la Pola? ¡Pola! ¡Viva Dichato! ¡Viva Dichato con Pola! Oye, pero ¿sabes qué? Me dijeron que la Pool Party era en Pirque Hemos caminado horas, horas y aún nos damos con la Pool Party Bueno Ronald, como te decía, bueno, caminando, caminando Más que la concha, tu madre ¡Mira, hueón! ¡Mira, hueón! ¡Mira, borota, hueón! ¡Los que lo encontramos! ¡Borota! ¿Qué estáis haciendo? ¡Mira, la concha es humana! ¡Mira! ¡Mira! ¡Guadona de gracia! ¡Oh! ¡Es que me dio hambre! ¡Estoy comiendo unas bolitas! ¡Querí! ¿Hace cuánto rato estás ahí acá? Bueno, te apuesto que la menina Yo no estaba perdida buscando la Pool Party Yo también quiero mora Yo también quiero mora No la encuentro, pero... ¿Y sin moonbreak en el camino? ¡Pero ya nos va a buscar! ¡Nos vemos en la Pool Party! ¡Una, una, por favor! ¡Una, una! ¡Oye! ¡Mira, mijito! Aquí van a salir los mandajumitas ¡Uy! Con estos choclos vamos a llegar a San Tiago ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué están haciendo ahí? ¡Oh, tía! ¡Nos callaron! ¡Tía! ¡Nos callaron! ¡Ya te he callado! ¡Oh! ¡Oy! ¡Escóndete mejor! ¡Escóndete, tía! Que parece que el caballero no está escuchándonos ¡¿Qué me estáis robando los choclos, marijos?! ¡Oh! ¡Oye! ¡Mira que yo quiero hacer un humita! ¡Mira que tanto atado por un choclo viejo reconchetumare! ¡Guaso reculeado! ¡Y vos, vieja maraca reconchetumare! ¿Qué crees? ¿Que porque te estoy robando tu choclo vieja reculeada? ¡Ah! ¡Mira tanto atado que... ¡Corre, conchetumare! Aquí en el campo me vienen a comprar un crico Estos son los cricos del campo ¡Uaaaaaah! ¡Por fin, hueón! ¡Digo, con la pool party! ¡Y llegamos a la pool! ¿Está ahí cagada de hambre todavía? Es que sí, yo mira... Yo creo que esta hueada viene a pegarle una mordial Sí, tenés que comerte un poquito si la hueada... Pero vos sabés que deberíamos comer todo ese mismo choclo ¡Oh! ¡Qué rico! Me imaginé muchas cosas con eso, pero... Toma, pégale una mordial, chico ¿Te gusta? Sí, la verdad es que estoy pero pésima, hueona Menos mal que no vine de mujer Aunque la gente, no sé, yo creo que la va a decepcionar un poco Pero no importa Dos horas, dos horas caminando Para toparnos con esta desgracia Que se hace un choclo Comiendo moras Pero luego no todo es que nos hizo el viaje entretenido Porque si no hubiésemos llegado exhausto Y llegamos, llegamos Miren, llegamos Por favor Porotita, porotita, muéstranos, muéstranos Oye, vamos a entrar Increíble hoy día Vamos a entrar Por favor, por favor Lo vamos a pasar increíble porque esto está que arde con esta gente tan prendida La gente es bella, musculoso, oblicuos Y todo lo demás ¿Cuál? 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 ¿Qué es cosa? Que la gente crea Pero bueno Mira, aquí vamos Hay que ver para creer Mira, este hombre que está aquí es rico Espérate, espérate Espérate Hola, Dios Chicos, queremos ser una... ¿Qué piensan ustedes de esta pool party? Por favor Lo vamos a hacer increíble acción hoy día Sí, está muy prendida esta vez, está buenísimo ¿Son parejas ustedes dos? Sí, somos parejas Oye, pero... Oye, pero ¿sabes qué? Esto es una pool party, gay Así que lo siento Tú vas a tener que irte con nosotros Y tú te puedes ir caminando Yo creo que tú deberías bajarte Sí, yo creo que tú deberías bajarte Y subirte tú porotita Allá de alto Adelante Amiga, súbete al auto Acá, mira, amiga Súbete al auto Yo creo que deberías subirte al auto Espérate, espérate Que esto es un acontecimiento Aquí Esta weá Las cosas funcionan como son No, bájate Ya Ya, ya, ya Ya, ya Ya, amiga En esta mierda no queremos mujeres Mi amor, vámonos Pero, por otra Oye, pero, oye Oye Oye, pero ¿cómo lo vas a dejar acá afuera? Oye, la Julia Mira, la buena nos dejó afuera Oh, que amoní Mira, mira la niña ¿Qué piensas tú de esto? Oh, nada que sé No, nada... Le featured oi, lo